Y bueno pues sean bienvenidos aquí a este nuevo vídeo y bueno pues esta vez les voy a hablar acerca de la nueva actualización así es el nuevo DLC que viene para Grand Theft Auto 5 y bueno pues ya les había mencionado anteriormente y seguramente ya lo han visto acerca de lo que viene siendo el High Life Update que se derivó del Spring Update que bueno sabemos que tenía rumor para salir en la versión 1.12 sin embargo bueno pues se movió para esto lo que fue el High Life Update que bueno nos guarda las mejores opciones para este martes 13 martes 13 de mayo así es pienso yo que además de esto va a venir tal vez con algunos easter eggs en esta situación ya saben que el martes 13 es un día de mala suerte se supone pero bueno pues ahora sí que vamos a hablarles acerca de los detalles ya sabemos la fecha de lanzamiento está prácticamente a la vuelta de la esquina y bueno pues este update nos va a incluir lo que viene siendo unos nuevos departamentos de alta de la alta ok estamos hablando de prácticamente propiedades lujosas que bueno además de todo vamos a tener la oportunidad de ser multipropiedad ya saben que esto es algo que se había mencionado muchísimo y que bueno al parecer ya nos escucharon ya vamos a poder tener no sé cuántas propiedades han dicho que dos no sé cuántas puedan llegar a ser ok. entonces bueno esto es una de las cosas más importantes además de que bueno nos van a poner lo que vienen siendo cuatro nuevos vehículos el Ennus Huntley S que bueno es una camioneta es una camioneta especial que bueno se los voy a poner aquí para que la vean más o menos lo que es el Dubocchi Masacro que es un carro de deportes que es el amarillo que están viendo ahorita el Pegasus Entorno que es un super que es el que está hasta la izquierda que bueno es el que a mí más me llama la atención y me prende bueno dicho los dos el de en medio y el de la izquierda son los que me prenden y una motocicleta que es la Dinka Trust y que bueno van a estar disponibles en GTA Online para comprar por el medio de Legendary Motorsport y bueno pues las motos la motocicleta no sé en dónde la vayan a poner no creo que sea ahí ok y bueno además nos van a agregar lo que viene siendo el no contacto para las carreras ya saben que es algo que se supone iba a venir en lo que era el Spring Update pero bueno al parecer lo movieron para acá y bueno ya al fin vamos a poder tener carreras en las cuales no van a estar pegando en la cola de los carros para estarnos moviendo pues a gusto de cada quien ok entonces vamos a ver a los demás jugadores como si bien transparentes aunque bueno también es algo es algo bueno a veces el hecho de tener lo que vienen siendo los contactos en las carreras es así como que un poquito interesante que sean así ok entonces eso es todo en la cuestión de los vehículos nos van a agregar lo que viene siendo el arma que la van a poder ver ahorita en la imagen que es el rifle Bullpup que bueno al parecer tiene pinta de una Type 95 una Type 25 para quien haya jugado Call of Duty tiene una pinta más o menos en ese sentido algo así se ve lo que es esta arma va a tener la posibilidad de ponerle el mira el supresor bueno la coloración del arma ya saben que se pueden pintar y demás o sea ok estamos en eso normal y bueno finalmente va a incluir lo que viene siendo el estado mental de nuestro personaje que va a mostrar que tan pasivo o que tan psicótico eres en lo que viene siendo grande fauto psicótico si creo que si es así si se dice así ok entonces bueno pues esto va a traer también lo que vienen siendo nuevos trabajos nuevos contactos para misiones va a incluir 5 nuevos contactos para misiones lo que me emociona más es el hecho de bueno más trabajos porque bueno ya saben que eso de que se esté repitiendo lo que viene siendo las misiones es bastante pero bastante pues molesto ok entonces bueno pues digamos que eso es todo con referencia a lo que es este nuevo DLC que va a salir el día martes la verdad es que ya lo estamos esperando ya estoy yo bastante listo ahí con mi con mi grande fauto para poder empezar a traer contenido en cuanto salga lo que viene siendo este DLC y bueno gente pues espero que les haya gustado lo que viene siendo este video pues ahora sí que no olviden dejar su like compartirlo con sus amigos para que bueno se enteren que vamos a tener un nuevo DLC gratuito ya saben que estas actualizaciones para el online son gratis obviamente ya no tardan los DLCs obviamente ya no tardan los DLCs obviamente ya no tardan los DLCs si no mal recuerdo en Red Dead Redemption y en GTA 4 tardaron un año más o menos en salir sus respectivos DLCs que fue en ese entonces el de Lost and Damn y el On Death Nightmare para Red Dead Redemption entonces pues ahora sí que tal vez tarde o temprano tengamos que pues vernosla con DLC pero ya sabemos que Rockstar para hacer DLCs pues ahora sí que se la rifa hace prácticamente nuevos juegos en el mismo escenario con lo que viene siendo pues ahora sí que la calidad que tiene el talento que tiene en el estudio es muy grande y normalmente nadie se queja de los DLCs de Rockstar los DLCs de pago de Rockstar normalmente nadie se queja de ellos porque pues son bastante pero bastante épicos ok entonces bueno gente no olviden dejar su like seguidme en las redes sociales aquí en la descripción está mi página de Facebook está mi Twitter y la página de Facebook de los paletos para que las visiten y le dejen su like y me sigan ok entonces bueno gente yo aquí me despido nos vemos la próxima y bye Chau!